9 a 3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes a un punto de estar frente a las tres estrellas. Hoy estamos jugando por tecnología de entretenimiento. A continuación, por los famosos, el profe Mateo González y por los contendientes, el rayo azul, Frank de la Cruz. ¡Jugados, centrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Velocidad en los primeros metros! ¡Dos, tres, Einstein! Comienza a devorar el circuito Frank de la Cruz. ¡Arriba, salta, salta! ¡Pura velocidad en el rayo azul! ¡El gris! Ayer estuvo frente al tablero de dinero y acumuló 30 mil dólares. Para el equipo de los contendientes, hoy quiere estar frente a las tres estrellas. Tecnología de entretenimiento, una televisión pantalla gigante, un sistema de sonido y venta de realidad virtual para cada uno de los atletas del equipo ganador. Si no comete errores, va a llegar primero el rayo azul. ¡Y ya lo hace! ¡Lanza dos totems! ¡Lanza dos más! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! El hombre de College Station, Mateo González, el nadador profesional. ¡Llega a la área de la tontería, siempre calculando el hombre de las estrategias, el hombre de la calma, de la sangre, de el corazón cariente. Se dispone a lanzar el rayo azul. Le quitó potencia el lanzamiento, aprendió Frank, hizo los ajustes. ¡Mateo! 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 ¡Derriba Frank! Se dispone a lanzar Mateo, el profe, lanza por debajo del brazo, derriba el profe. Poco a poco se va recuperando, derriba el profe. Derriba Frank. ¡Lanza el profe! ¡Mateo! ¡Viva el profe, pero se cae el cubo! ¡Viva! ¡Ya, ya, ya! ¡Core, corre, corre! Derriba Frank, le quedan dos cubos, a dos de la victoria, a dos de la victoria, derriba Frank, lanza Frank, falla Frank, le queda simplemente un cubo, va a arriesgar con un aro, por la victoria Frank falla, lanza Mateo, derriba Mateo, lanza Frank, es oficial, señoras y señores, el equipo de los contendientes en el circuito de adrenalina, a las orillas del río Chabón, ha roto la barrera del sonido, 10 a 3 la pizarra, nueva victoria para el equipo azul que ganó el lunes, ganó ayer y gana hoy, el equipo de los contendientes estará frente a las tres estrellas para saber que se lleva cada uno de los atletas en tecnología de entretenimiento. Y señoras y señores, El equipo de los contendientes en el circuito de adrenalina, a las orillas del río Chabón, ha roto la barrera del sonido.